¿Qué? 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 Le di hasta abajo y se le vio el gistro Y lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un talent como los de TikTok Tú eres un problema y yo soy un conflicto Y dice... Ella le di hasta abajo y se le vio el... De todas sus amigas Ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos... ¿Qué? ¿Qué? Sálvate problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema No me daña el sistema Esa casa es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Qué? 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 Y nos fuimos hasta abajo Que? ¿Qué? 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 ¿Qué?